es importante, interesante, sino porque este tipo de anomalías han estado presentándose muy rara vez, se cree que tal vez cada diez años, es un asunto muy interesante que quiero mostrarles lo que se está compartiendo ahora mismo en las redes respecto a este fenómeno en Australia, ¿qué creen que está sucediendo ahí? O sea, es una especie como de ciclón, una cosa muy rara. Es un ciclón, un ciclón que se llama manga, y aunque a lo mejor sus vientos no son tan extraordinarios como el que acabamos de ver el anfán que llegó a lo que es la India y Bangladesh es interesante, dicen que es algo que no se ve cada diez años, porque viene de una dirección diferente a lo usual. Este, a diferencia de siempre, viene del sudoeste, no, perdón, del sudoeste es donde vienen siempre, pero este viene del noroeste y esto lo hace diferente, es un área donde no están acostumbrados a estos huracanes. El mismo Departamento de Incendios y Servicios de Emergencia del Estado de Australia Occidental asegura que será un reto para las construcciones, para la infraestructura, porque no están acostumbrados a un fenómeno de este tipo que ustedes ya ven, está en estos momentos impactando, y si ven ustedes este timelapse que hace Chris Lewis, que los pongo aquí unos segundos, bueno, es de verdad alucinante cómo se ve el fenómeno que, pues, por momentos tiene mucha arena y por momentos tiene tormentas eléctricas, tiene ráfagas, pues, que no llegan a los cien kilómetros por hora, o sea, que no, no es un fenómeno, si se fijan, que se considere ciclón oficialmente, aunque lo han llamado un ciclón, realmente es como una especie de anomalía, la forma que tiene es una forma de un ciclón, pero realmente, bueno, pues, el reto es importante. El pronóstico, por lo menos para esa zona, es de rachas muy importantes que vienen en un lado opuesto a lo que están acostumbrados, y, bueno, pues, mareas altas bastante peligrosas que los mismos surfers ahora mismo están aprovechando para, pues, surfear en olas bastante grandes y obviamente, pues, este, más peligrosas, ¿no? Que así, así les gusta, ¿no? Bueno, pues, vamos entonces a otro asunto, ¿verdad?